Hola a todos, bienvenidos a este viernes 19 de enero de 2024 en una actualidad que les adelanto y viene muy carnavalera. Se los cuento en las noticias resumidas del día de hoy. Comenzamos. Y como les adelantaba, esta mañana ha tenido lugar uno de los momentos más esperados de esta época del año. Se ha presentado oficialmente el Carnaval Costa-Mogán 2024 y es que los carnavales del mundo se darán cita este año en nuestro municipio. Mogán ha dado la bienvenida al Carnaval esta misma mañana presentando el programa carnavalero Costa-Mogán 2024, el cual daba a conocer la alcaldesa de Mogán, Ona Léa Bueno, y el concejal de festejos, Mencé y Santana, a quienes acompañaban el concejal de deportes, Luis Becerra, encargado de una de las novedades de este año, así como Nauset Afonso, diseñador del programa del Carnaval y director artístico de la gala Drag Queen 2024. Durante la rueda de prensa se han detallado los actos programados que se desarrollarán este año entre los días comprendidos del 22 al 25 de febrero. Cuatro días de intenso carnaval donde, según se ha destacado por parte de los ediles, se pretende un carnaval más participativo, solidario, cercano e inclusivo. El carnaval del municipio de Mogán se está convirtiendo en que todas las concejalías que allí puedan aportar su grano de arena sea de forma transversal y no sea un único carnaval donde tú vas, te pones, te exhibes o vas a ver un espectáculo, sino que sea mucho más participativo lo que queremos hacer. Hay talleres de máscara, hay talleres de hacer también tortillas de carnaval. También va a haber una parte del carnaval tradicional donde nos vamos a vestir con la ropa de antes, recuerden nuestros abuelos, nuestras abuelas, y bueno, y al final lo que queremos es eso, la diversificación y sobre todo también el que sea un carnaval participativo que hemos intentado y seguimos intentando recuperar en el municipio de Mogán. Recalcar que en todos los núcleos, tanto barrios como Mogán Pueblo, constará de verbenas, más talleres, animación infantil, minidiscos, y ya luego el carnaval de Arguineguín Costa Mogán 2024, serán cuatro días de fiesta, por definirlo así, contaremos con Gala Drac, Gala del Pueblo, talleres, animación infantil, mogollones, cabalgata, y este año tenemos como novedad una caminata solidaria, kilómetros de solidaridad, nada, invitar a toda la población a que acuda y disfruten, sobre todo con responsabilidad, que es lo más importante. Dentro del programa destaca uno de los eventos más esperados, como la cabalgata, que llegará el sábado 24 de febrero. Sin olvidar las galas principales, como la Gala del Pueblo, que una vez más presenta Óscar Navarro, presentador de la cadena local, y la esperada Gala Drac, dirigida por Nauset Afonso, que este año, además, ha diseñado el cartel del carnaval Moganero, y que presentará Roberto Herrera el próximo 22 de febrero. Fue un orgullo recibir la llamada, tanto del equipo de Cultura y Festejo, que dirige el compañero Mensay, como de la alcaldesa Onalia, para diseñar el cartel. Hemos querido cambiar un poquito y volver al pasado, evitar ese diseño gráfico que siempre estamos acostumbrados a tener estos últimos años, en casi todos los diseños de los carteles de los municipios de las islas y del carnaval en general, y volver al pasado, y volver a reciclarnos de esos disfraces, como viene la alegoría del carnaval, pues payasos, piratas, caribes, o sea, el carnaval de Mogan nos invita a disfrutar de todos los carnavales, y en este caso el cartel pues evoca eso, a disfrutar de todos los carnavales y utilizar cosas para crear algo tan bonito como es el carnaval, en este caso del municipio de Mogan. Y cuando ves un cartel ya creado y recibes las críticas, en este caso de los vecinos, pues es satisfactorio. La gala drag va a contar, por supuesto, con la identidad canaria como es el drag, que por mi parte es lo primero que hay que nombrar, y la última parte, porque yo creo que son los que hacen que la gala sea tan fuerte como está siendo en los últimos años, y por eso, por lo contrario, también tenemos a los artistas, tenemos tres diferencias, que tenemos el artista canario, tenemos el artista nacional y tenemos el artista mundial, Neo Pinto, Soraya Naoyín y Sharon, la ganadora de los últimos Drag Race España. Tenemos para bailar, tenemos para disfrutar y tenemos para recibir toda esa música, para hacer bailar. Como novedad principal, se ha destacado la caminata solidaria en colaboración con la Asociación Kilómetros por Sonrisas, que ayudará a poner el broche de oro en el carnaval moganero con los niños como protagonistas. Una actividad que persigue el objetivo de recaudar fondos para donar a los niños contra el cáncer infantil y enfermedades raras. Vamos a realizar una pequeña caminata solidaria con un montón de sorpresas durante el recorrido donde la animación, el bullicio, el ruido y el color del carnaval pues tienen que estar presentes porque toda esta caminata es de carácter solidario a través de la Asociación Kilómetros por Sonrisas, lo hemos denominado Caminata Kilómetros de Solidaridad y donde pueden inscribirse desde ya a través del enlace web kilómetrosdesolidaridad.es y adquirir su docear solidario. En Cultura también tenemos buenas noticias. Un grupo de fotógrafos llamados Noctógrafos Gran Canaria ha elaborado una exposición con la técnica light painting y que podremos disfrutar en el Centro Cultural El Mocán a partir de hoy, 19 de febrero. Noctógrafos es un grupo de fotógrafos integrado por Soledad Jiménez, Lola Menéndez, Elías Olivares, Felipe Trujillo y Luis Miguel Rodríguez. En su caso concreto utilizan una exposición que va desde los tres a algo más de cuatro minutos y en el transcurso mueven una fuente de luz haciendo trazos que son capturados por el sensor de la cámara y quedan plasmados en la imagen a modo de dibujo. La colección la componen 21 fotografías realizadas en enclaves de todos los municipios de la isla en horario nocturno. Para lograrlas han utilizado herramientas que van desde simples linternas acopladas a diversos tubos de colores y formas de confección propia, llaveros y barras LED, fuegos artificiales, fibras ópticas o simples y espadas de juguetes con luz. Usando la denominada técnica light painting que consiste en pintar las fotografías utilizando una exposición prolongada. Las personas interesadas en visitar la exposición Gran Canaria 21 luces pueden hacerlo en el Centro Cultural El Mocán en la Plaza Sarmiento y Coto del Casco de Mogán de lunes a jueves en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Los viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En autógrafos somos 5 fotógrafos, 2 señoras, Soledad y Lola, y los compañeros Elías, Felipe y yo. Light painting es una técnica de utilizar, aplicar luces en cualquier sitio para que podamos hacer los dibujos, las filigranas que tenemos en estas fotos. Esta técnica va desde los 3 a 10 segundos, como mínimo, con un trazo sencillo, y en algunos casos los 4 minutos y algo, 4 minutos y medio creo que es, de intentar dibujar poquito a poco, en el caso mío una figura, y luego iluminar también la escena que está alrededor para que destaque la zona. En cada sitio hacíamos unas 30 fotografías, y de esas 30 luego le dijimos una solamente representativa de cada municipio, pero claro, eran 30 movimientos de cámaras, ubicaciones, para aprovechar a la noche. En tres meses no tuvimos que recorrer los 21 municipios. Quedan invitados y lo quedamos a falta. La Consejería de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán ha ofertado dos charlas este mes de enero relacionadas con la salud. Desde la Consejería de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán se han organizado unas charlas centradas en la salud y bienestar dirigidas a todas aquellas personas que deseen asistir. Tendrán lugar este mes de enero y serán completamente gratuitas. La primera de ellas comienza hoy viernes, 19 de enero, y llevará por título Culturismo Natural e Salud, impartida por el asesor nutricional, coach deportivo y entrenador personal, Juan Villuela, y la atleta pro, bailarina profesional y entrenadora personal, Nisa Alemán, de la Fuerza Nutrición. La segunda y última charla se realizará el jueves 25 de enero y el tema a tratar será el vegetarianismo y veganismo, con el nutricionista Diego Jodar, de Valcar Nutrición. Ambas charlas tendrán lugar a las 6 de la tarde en el edificio polivalente de Arguineguín, calle Damasco, junto al Centro de Salud. La entrada será libre hasta completar el aforo. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo, que ya desadelanto no les va a gustar mucho, porque regresa la calima y el aire caliente, pero atención, eso será el próximo domingo, todavía nos quedan dos días para disfrutar de este medianamente buen tiempo. Comenzamos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde la actualidad vuelve a marcarla, como es habitual en estas islas, la lluvia, que tendrá presencia en La Palma y en El Hierro a lo largo de la jornada de mañana en la isla de La Gomera. Si es verdad que no habrá esas lluvias tan intensas, únicamente lluvascos aislados y predominarán las nubes todo el día. También en el sur de Tenerife podremos, esta vez sí, algo más de lluvia y no en el norte, donde se mantendrán las nubes, bajarán las temperaturas, pero seguirá todo prácticamente igual en cuanto al tiempo. Y en la provincia de Las Palmas, la isla de Gran Canaria, como siempre la veremos más detalladamente después, pero serán las nubes también las protagonistas y esos nubes y claros característicos del sur, como también en el sur de Fuerteventura y en el norte, donde el sol será el principal protagonista en la jornada de mañana y las temperaturas quedarán prácticamente reguladas. En Lanzarote bajan algo más, las nubes se acentúan, desaparecen las probabilidades de lluvia y poco más hay que contar en cuanto al archipiélago de las Canarias. Eso sí, tener en cuenta que algunas islas, como por ejemplo La Palma y El Hierro, tendrán algo de mal a mar en las zonas costeras. En la isla de Gran Canaria, pues como les decía, nubes y claros característicos prácticamente en todo el sur, suroeste y este de la isla y como siempre el centro, pues será quien cuente con esa nubosidad marcada. También el viento puede ser protagonista en el centro norte de la isla. Eso sí, poca probabilidad de lluvia. Y en nuestro municipio de Mogán, pues el panorama está prácticamente igual. Ya saben, es que el tiempo a nosotros poco nos cambia. Eso sí, predominarán esta vez las nubes que irán disminuyendo a lo largo del día, sobre todo de la segunda jornada. Amaneceremos y anocheceremos con bastante fresquito, como solemos decir, y las temperaturas se mantendrán en 23 grados de máxima y 13 de mínima. Algo que ha bajado considerablemente frente a los 15-16 que esta semana más o menos hemos mantenido. Y como saben, pues la calima regresa el próximo domingo, pero aún es temprano, para adelantar más detalladamente esa previsión del tiempo. Con estas noticias acabamos la semana y ya lo saben, solo queda esperar a que llegue ese esperado carnaval y empezar a disfrutar, aunque siempre es buen momento. Buen fin de semana, nos vemos la semana que viene con más información a las 3 en los servicios informativos. Hasta entonces, sean felices.